Canal 6 TV Por primera vez se organizó la Feria de la Guelaguetza en la Colonia Tecomatlán del municipio de Los Reyes La Paz, evento que fue impulsado por el diputado local Fernando González Mejía. Esta fiesta, que tiene su origen en Oaxaca, se organizó debido a la gran población de ese estado, que ha emigrado a la zona metropolitana en busca de oportunidades laborales. 15 mil personas de origen oaxaqueño habitan en estas zonas altas del municipio de La Paz. A estas familias que tuvieron que emigrar desde su estado y llegaron a vivir en estas condiciones, pues que recuerden, que recuerden lo que hacían allá en su pueblo y hoy vinieron representaciones directas de allá del estado de Oaxaca que nos están apoyando, que nos están exhibiendo la belleza de sus bailes. En esta exposición de la cultura oaxaqueña se pudo disfrutar de platillos y bailes típicos del estado para recreación de la población que habita en la zona alta de Los Reyes, quienes la mayoría provienen de los estados sur de la República. El organizador del evento, el diputado Fernando González Mejía, aseguró que se continuarán realizando estos tipos de eventos que ayudan a rescatar las tradiciones y cultura mexicana. Con información de Iván Calderón, reportó para Canal 6, Adriana Jiménez.